Con la industrialización se brujó un cambio de la estructura con respecto a la edad moderna y la aparición de nuevos grupos sociales. La industrialización trajo consigo cambios en el panorama social con la aparición de la burguesía y el nacimiento de la clase obrera. La clase obrera vivía en condiciones penosas de trabajo y de vida y las denuncias por abuso y las penurias aumentaron y provocaron el surgimiento de una conciencia social que defendía la mejora de las condiciones de vida y trabajo de esta nueva sociedad obrera. La burguesía se dividió en la alta burguesía, tenía riqueza, propiedades, se llamaron plutocracia, que plutos es que tenían dinero y al final era la clase dominante y vivía con los lujos que vivió en sí la nobleza en la edad moderna. Aunque claro, la diferencia es que si tú con la nobleza tenías hijos, heredaban lo de los padres. Aquí no, aquí se heredaba por esfuerzo individual, ya no por riqueza. Aparte, la burguesía alta defendía el orden, la propiedad, ahorro, vida familiar, dignidad del trabajo, esfuerzo y con ello también el sistema religioso. Donde comenzó fue en Gran Bretaña y de ahí se extendió de forma muy mínima al resto de países europeos. La burguesía media se dedicaba al trabajo, tenía poco ocio. Defendía el orden y el sentido de la propiedad, decoro, dignidad, discreción, honradez dentro de la ética e ideología. Había la doble moral. Y la última burguesía, la pequeña burguesía, vivía de su negocio, actividades agrarias, asalariados, cualificados y funcionarios públicos. Eran las figuras que destacaban en este pequeño grupo. Tenían un poco poder económico, guardaban las apariencias. La educación era de ambiental en las mujeres, muy poca y al final la profesión dependía de los hombres. Dedicaban su tiempo al trabajo, el ocio era muy pequeño o nada, nulo. Y la mujer realizaba las tareas domésticas. Es verdad que ellos lucharon por las ideas políticas y sociales del siglo XIX. Claro, la clase obrera, que se dividió en varios grupos, la procedencia de los campesinos, para la revolución industrial. Ya las máquinas hacían de manera más eficiente las tareas agrícolas. Entonces muchos perdieron el trabajo, se tuvieron que marchar a las urbes. Empleados del sistema de trabajo a domicilio, Domestic System, adaptar su trabajo a demandas de la economía industrial. Los artesanos, provenientes de gremios en las ciudades, pues muchos de sus talleres tuvieron que cerrar. Y claro, con la revolución industrial, los trabajos artesanales empezaron su desaparición. Que había oficios de tejer, fundir o fabricar calzas y medias. Y claro, con la aparición de las máquinas industriales, la revolución industrial, la clase obrera tuvo una aparición muy potente. Y además el trabajo iba mucho más rápido. Y se contrataba mano de obra mucho más barata. A diferencia de los talleres artesanales, que había mano de obra más cualificada. Eran 4, 5, 6, incluso a lo mejor máximo llegaban a 10 o mucho. A diferencia de una industria o una fábrica que podía contratar de forma asalegada, con poco dinero, a las nuevas figuras. Y eso daba lugar a buscar obras baratas. Es verdad que cada burguesía quedó dividida en la alta burguesía, con lujos. La media tenía algún lujo, pero menos que la alta burguesía. Y la pequeña era... La pequeña burguesía no tenía nada de lujos. Tenía sus ahorros y sus trabajos. Y aunque lucharon por las ideas políticas y sociales del siglo XIX, la pequeña burguesía. Y luego los campesinos, los empleados del sistema de trabajo a domicilio, los artesanos, perdieron mucho el trabajo artesanal porque, con la clase obrera y la aparición de las fábricas unidas a la revolución industrial, muchos se tuvieron que marchar y cerrar sus propios negocios. Las condiciones de trabajo eran duras. El objetivo de las empresas se puedan tener el máximo beneficio, por encima de cualquier consideración. Las condiciones finales de los trabajadores favoriles, pues, tienen una serie de características en los que se hicieron industrializados. Los trabajadores trabajaban largas jornadas laborales, vida y puesta del sol, disciplina estricta con castigos o sanciones económicas, según una reglamentación puesta por la empresa, suspensión de festivos y descansos dominicales. No había fiestas ni domingos para descansar a los ciudadanos. Eso poco a poco se llevó a cabo en el siglo XX. Y ya, bueno, pues, hoy en día se conoce en el actual siglo. Hay despidos frecuentes, es decir, se despedía a la gente de forma frecuente. No tenían pensiones y si tuviesen alguna enfermedad, también no se encaraban de ellos o incluso si estaban en el paro. Menos mal que esas cosas algo han funcionado. Bueno, pues, hoy en día no había derechos laborales o sindicales. La primera regulación del trabajo del derecho de la asociación se dio en Reino Unido, en torno a 1824 y 1825, aunque la eficacia totalmente escasa. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran muy duras, a las que estaban acostumbrados los campesinos. El invierno, en torno a tareas agrícolas, era menor, con diferencia de las fábricas, hay que decir, porque ahí se alumbraba con gas, las fábricas textiles había temperatura elevada, gran humedad para mantener la fuerza del hilo, escasa luz, se respiraba polvo, de algodón. Muchos trabajadores contrarían enfermedades como grafitismo, tuberculosis, cualquier dolencia respiratoria, que eso daba lugar a problemas de salud de los obreros. El trabajo se realizaba en las unidades familiares, en la primera mitad del siglo XIX, en la segunda ya esa situación cambió, se llevaron a cabo el trabajo de las fábricas, los obreros ya no se conocían, entre sí había un cabataz o jefe, que era la autoridad de esas fábricas, a diferencia de los trabajos en las unidades familiares, que era normalmente el padre, el tío, el abuelo, etcétera, etcétera, que mandaban sobre las figuras familiares más jóvenes. El trabajo era mecánico por la aparición de máquinas, los artesanos tenían un sistema de calidad, les daba en ello la posibilidad de ser eficientes. Claro, los obreros carecían de derechos y perspectivas de mejora social o profesional. Al final, las condiciones de trabajo eran duras, las empresas su objetivo era obtener beneficios, da igual cuál fuese la consideración, trabajaban de sol a sol, había una disciplina estricta con castigos a las acciones económicas, según la orientación puesta por la empresa, no había festivos ni domingos para el descanso de los ciudadanos, los despidos eran frecuentes, no había existencia de pensiones si había enfermedad o paro, como supongo mejor ahora que hoy en día continúa, no había derechos laborales o sindicales, la primera regulación del trabajo del derecho de la Asociación Socialista en Reino Unido en 1824 y 1825, la verdad fue muy escasa, y claro, los trabajadores vivían en condiciones penosas, horribles, bueno, podían incluso contraer enfermedades, y claro, al principio eran trabajos en las unidades familiares, la primera mitad del siglo XIX, en la segunda ya eran fábricas, ya los trabajadores no se conocían, en la primera mitad del siglo XIX sí, era un capataz o jefe quien dirigía la empresa y como tenían que realizar los obreros, y claro, los obreros tenían poca calidad de vida, de muy pocos derechos y perspectivas de mejorar su posición social o profesional. La escolarización, el grupo occidental, fue escasa, los hogares necesitaban mano de obra infantil para sacar adelante a familia, que se llamó la mano curva, en cada condición de ropa, en el pequeño doméstico o en las actividades agrícolas, para ello trabajaba toda la familia, las mujeres comenzaron a realizar tareas de sombrerera, corsetera, modista, hiladora, lechera, o criada, con salarios inferiores a los de los hombres, pero más para complementar la economía familiar. Tuvieron gran protagonismo en otros trabajos, servicio doméstico, industria textil, hidrado, contención, tareas agrícolas, ganaderas, en las minas, en la superficie, arrastraban magonetas, también trabajaron en la siderurgia, metalurgia, en los puertos de la extracción minera, en la construcción, y claro, en las industrias textiles, alguna vez las mujeres, trabajaban las mismas horas que los hombres, pero recibían un salario, el trabajo infantil era una ayuda a la economía familiar, es decir, otro complemento más, el del trabajo de las mujeres, y el de los hombres, una opinión favorable, idea positiva, eran más útiles, ayudaban a las familias, maduraban mucho antes, la jornada laboral infantil duraba 14 horas o 18 horas, es decir, prácticamente casi todo el día, con salarios inferiores a, bueno, respecto a los adultos, en la escuela aprendían a leer, escribir y obtener conocimientos mínimos, es verdad que una muestra de eficacia laboral es que hace 1820 un niño con dos telores podía producir 15 veces más que un artesano rural, la legislación protectora de la infancia en los casos se aplicó sin demasiado interés, se prohibió el trabajo a niños menores de 9 años y en Reino Unido por la factoría o ley industrial de 1863, en realidad no se cumplió, y bueno, en 1844 la situación de la infancia comenzó una mejoría. Pero claro, es que en Gran Bretaña, en el siglo XIX, tercio de la población menor de 15 años, trabajaba. Al final, la edad del trabajo femenino y el trabajo infantil eran complemento a la economía familiar. Trabajaban las mismas horas las mujeres que los hombres y recibían menos salario que los hombres. Al final, el trabajo infantil era así como una ayuda a la familia, madurar antes, ser útiles, ayudar a la familia. Sí que se intentó con la legislación protectora de la infancia, aunque con relativo... Es que eso... Bueno, éxito porque es que en realidad muchos niños en Gran Bretaña, en torno al siglo XIX, trabajaban y tenían menos de 15 años. Así que es que tampoco se entiende que esto hoy en día, sí que el salario entre un hombre y una mujer sigue siendo lo mismo que sucedía hace 200 años, que es menor y muchas de ellas a veces trabajan de más, etcétera, etcétera. Aparte del trabajo, luego tienen otras cosas. Bueno, hoy tienen tareas domésticas y claro, esto yo lo digo es que no me refiero por que estén casadas o que tengan hijos, sino porque también la gente que es soltera también tiene sus trabajos después del trabajo, en ese lugar, etcétera, etcétera, pero ya no me quiero meter más. Eso es competencia política. Los ciudadanos tendremos que aprender un poco también, pero hay que llevar a cabo más igualdad, sobre todo por los problemas que siguen surgiendo en la actualidad. La situación de los obreros tuvo gran interés en torno a la revolución industrial. Por estudiosos observadores de Gran Bretaña, Engels, en la obra que habla es de la situación de la clase obrera de Inglaterra, ahí reflejó con acento dramático los penosos efectos de la industrialización, sobre todo de los obreros ingleses. Claro, estos informes permitieron debatir desde entonces si la clase trabajadora británica mejoró su nivel de vida en torno al siglo XIX. Estudiosos también se hacían preguntas sobre los niveles de vida de los obreros industriales en el siglo XIX, porque claro, había supuesto un fuerte descenso en los niveles de vida respecto de la situación de los campesinos y los trabajadores de los talleres gremiales. El estudio de los datos salariales y la evolución al final de los niveles de consumo de los obreros industriales vinieron a matizar esa idea pesimista. Y desde entonces ha existido una viva polémica sobre este asunto. Al final se dice o se dijo en su momento que en el siglo XVIII se mejoró la vida de los ciudadanos, ¿verdad? Porque ya había mejoras en torno a la alimentación, a la medicina, etcétera, etcétera. Pero claro, como la población creció, la situación empeoró. Y luego además es que el sistema productivo comenzó una transformación. Guerras, tras la revolución francesa o las guerras napoleónicas, empeoraron aún más la vida de los ciudadanos. Pero el problema es que cuando finalizó los conflictos bélicos se produjo una mejoría de los niveles de vida y bienestar de las capas sociales inferiores. Claro, hubo interés por filósofos como Engels, la situación al final de los obreros en Gran Bretaña, la gente veía cómo puede ser al final que los obreros tuviesen peor vida que un campesino, que los gremios que trabajaban en el lugar. Y luego, bueno, pues los salarios, los niveles de vida al final de los obreros daban a entender esa situación pesimista de la clase obrera. Es verdad que el siglo XVIII mejoró la situación económica y social de la ciudadanía en Europa, pero el problema es que, claro, con guerras como la revolución francesa, las guerras napoleónicas, esa situación empeoró aún más, aunque es verdad que tras los conflictos bélicos la situación de los ciudadanos en Europa empezó a mejorar, subir el nivel de vida, etcétera, etcétera. Finalizo, comento que tengo la verdad de historia si os ha gustado el vídeo darle a like, suscribiros y comentar. Saludos a Dios. Gracias.